Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Alexis Vega, acusado de irse de fiesta tras la derrota ante el América y ya salió a dar la cara. La escandalosa goleada provocó que la afición, Escarlata, enloqueciera tras ver en redes sociales un video donde Alexis Vega supuestamente se iba de fiesta tras la humillante derrota. Debido a que la opinión de los usuarios y las notas al respecto comenzaron a circular sin control, el atacante de los Diablos Rojos tuvo que salir a dar la cara y aclarar que, si bien acepta haber aparecido en el video y haber asistido a una fiesta, el suceso no ocurrió después de perder ante las águilas, tal como lo sugerían las publicaciones y los artículos de los medios de comunicación. Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, Alexis Vega mostró una captura de pantalla con la fecha original del video que tomó en aquella fiesta donde fue captado, misma que data del 22 de marzo en un centro nocturno de Santa Fe, misma que acompañó con un duro mensaje, mismo que borró minutos después. No lo iba a hacer, pero cansado estoy de que manejen todo a su conveniencia, dejen de compartir y gente de creer información falsa. Ese video ya tiene tiempo, menciona el texto compartido por el jugador, quien se dijo decepcionado del resultado obtenido ante América. Claro que estamos avergonzados por el resultado de ayer, pero un partido no define nuestro camino, seguiremos trabajando. Alexis Vega declaró a través de una cuenta de TikTok que el video que circula por las redes sociales no es reciente, sino que es del pasado y está sacado fuera de contexto por lo que no deberían de tomar en cuenta las acusaciones. Ese video es del 22 de marzo. Preocúpate por tu equipo, declaró Alexis Vega. Por otro lado, comisión de árbitros se justifica y explica por qué no se marcó penal. A polémica no se hizo esperar ayer, sábado, en el duelo de las águilas del Club América ante los Diablos Rojos del Toluca FC en el legendario Estadio Azteca. Sobre los 35, minutos de la primera mitad, los choriceros reclamaron una presunta mano del neerlandés Javairo Di Rossum, cuando Jean Meneses levantó la pelota para buscar a un compañero en el juego aéreo. Durante la acción se aprecia como el extremo bloquea el balón presuntamente con el brazo derecho. El habitáculo del VAR analizó la jugada por varios minutos para comunicar al árbitro, Adonai Escobedo, que debía proseguir el partido desde el tiro de esquina. Este domingo, en sus redes sociales, la comisión de árbitros explicó el motivo para no sancionar la pena máxima que habría cambiado el rumbo del partido correspondiente a la jornada 15 del clausura 2024 de la Liga MX. A los 35 minutos del juego dentro del área de Club América un delantero del Toluca lanza un centro. El defensor número 24, Javairo Di Rossum, del Club América, intenta bloquear el centro con su cuerpo. El balón golpea directamente el brazo derecho de dicho defensor el cual se encuentra cerca de su cuerpo, sin ampliar el volumen de este y el jugador intenta recuperar el brazo sin asumir un riesgo, comienzan a explicar. Si el balón no golpease en dicho brazo golpearía en el cuerpo de dicho defensor, por lo que no se debe sancionar en mano en esta acción ya que no amplía el volumen de su cuerpo y está justificada por esta acción en concreto. Si el balón hubiese contactado el brazo izquierdo del jugador número 24 sin duda, sería una situación diferente, lo cual no ocurrió. Por último, Thiago Boulpi da la cara tras su bronca frente a Maxi Araujo. El guardameta brasileño Thiago Boulpi del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a dar la cara después de la dolorosa derrota que se llevaron por goleada frente al. Club América, en las acciones de la jornada 15 del cierre del torneo clausura 2024. El portero del equipo de los choriceros comandados por el director técnico portugués Renato Paiva, habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro donde fue cuestionado sobre su conato de bronca con su compañero Maxi Araujo, tras ser goleado 5 por un frente a las águilas. Nada, una discusión normal de partido como hay en todos lados. Todo bien con él, fueron las palabras del portero brasileño. Thiago Boulpi señaló que su problema con Maxi Araujo fue algo normal dentro del fútbol, asegurando que ya se encuentra todo bien y han quedado tras sus diferencias, pese a que existió una fuerte confrontación y empujones entre ambos en la recta final del partido del Toluca FC versus Club América. Reflexionar un poco también te hace poner los pies en la tierra. Ver realmente donde estás parado, no has ganado nada todavía. Vienen momentos claves porque faltan dos fechas y hay que cerrar de la mejor manera para clasificar directo entre los seis, destacó Thiago Boulpi tras su derrota frente a las águilas.